Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard. Bueno, estamos acá para hacer mis primeras sensaciones de este cuarto capítulo de la serie de Loki. Quedan dos capítulos más, tan solo dos capítulos más y termina la serie, ¿sí? O por lo menos la primera temporada. Bueno, el tercer capítulo no pude hacer una reacción al capítulo porque la verdad que tuve una semana muy complicada y no hice tiempo. Pero como supuse yo, cuando lo vi, dije que ese tercer capítulo fue bastante, la verdad, más que nada mostrar en jipeo entre Silvi y Loki, dije, este es el capítulo que es la calma antes de la tormenta. Yo dije, van a ser dos capítulos terribles y el primero ya se cumplió. Para el que viene un capítulo más que va a ser una locura, ¿sí? Y con un quinto capítulo que va a terminar dejándote patas para arriba, ¿sí? Yo tengo una teoría muy loca que después se la voy a contar, así que anda a ver el video, anda a ver el mejor dicho, el capítulo y después volvés y debatimos sobre esta teoría que os voy a decir, porque esto va a contar spoiler esto. Yo en un vivo que estuve con mis amigos de la liga de los super streamers que les dejo acá, que estuvimos debatiendo sobre el capítulo de Loki, el primero si no me equivoco, yo hablé de una teoría muy loca y no me creían, no me creían, pero ya van a ver, ya van a ver. Bueno, pasemos como arranca el capítulo. Este capítulo 4, el evento Nexo, arranca como termina el tercero. Lo vemos a Silvi y a Loki que están en esta especie de luna que está a punto, a punto de desaparecer y segundos antes de desaparecer y sucumbir junto con el planeta, estos dos personajes son salvados por Mobius y llevados a la TVA de nuevo por parte de los minuteros. Bueno, ahí vemos que toman caminos diferentes porque Silvi se va por un lado con C15 si no me equivoco y Mobius se va con Loki. Mobius caliente porque Loki lo dejó mal parado, lo castiga y lo manda en este castigo, la verdad, muy original porque lo manda a un bucle, a un bucle donde se le encuentra Lady Sif, el cameo que menos uno hubiera pensado. Lady Sif, interpretado por Jamie Alexander, que por si no sabía, ella era en su momento fue la primera elegida para hacer el papel de la Mujer Maravilla, pero lo rechazó porque estaba comprometida con otros proyectos, así que le tuvo que dejar, le dejó el lugar a Gal Gadot, que hoy en día nadie se lo saca. Bueno, era Dito Curioso, pero bueno, la vemos en este bucle donde le pega todo el tiempo a Loki, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta que Loki se da cuenta de en eso, porque esta sí es una cosa, una locura con el tema del existencialismo, viste, cosas muy locas y eso es lo que más me gusta de esta serie, es lo que más me gusta, de esa parte filosófica, viste, de la existencia, pero bueno, me voy por las ramas. Por su parte, antes de entrar a este castigo, a este bucle, Loki le dice unas palabras que la verdad que repercuten en el propio Mobius, cuando le dice cómo era la palabra, palabras más, palabras menos, le dice de que Mobius, la TVA no es lo que parece, somos todos variantes y estas palabras medio como que le retumban en la cabeza y va a averiguar por su parte y está charlando con Rabona, que algo se las trae Rabona y ahí se ve, le hace un teje maneje y le roba un aparatito para saber cuál es la ubicación de C20, la otra chica que había sido hipnotizada por Silvi. Bueno, se da cuenta que algo está pasando, entonces va a rescatarlo a Loki, cuando lo rescata es alcanzado de nuevo por los minuteros y por Rabona y es capturado, ¿sí? Y es llevado junto con Silvi, para que se encuentran, junto con Silvi, que está, entró en razón con C15, que es esta minutera que estuvo al principio, tuvo bastante repercusión al principio de la serie y está confabulada con Silvi para ayudarla, eso es bueno, eso es bueno. Y vemos que todos, todo, todo, pero todo, todo queda caído, queda centrado, mejor dicho, el conocer a los guardianes del tiempo, estas especies de lagartija, como le dice Loki, y ahí en ese momento son ayudados por C15, se liberan, empieza una pelea, que la verdad que una coreografía muy bien ambientada, una locura, en eso que vemos toda esta pelea, la verdad que minutos antes de pasar ahí, ay, Dios, qué momento más chocante, vemos como, como Movio, ese, no sé, desaparecido de la asistencia, le digo, no, ¿por qué? Dije, no, me quería morir, me quería morir, cuando lo vi a Loki, que se, digo, perdón, que lo vimos a Movio que desaparecía. Vemos que, bueno, durante la pelea, ahí que están peleando, ahí está Silvi peleando contra Rabona y los minuteros y Loki, qué sé yo, y son vencidos, ganan, la batalla gana Loki y Silvi, y sirven en un movimiento medio como de ninja, le revolea a uno de los guardianes y le corta la cabeza, ¿sí? Dejando rodar por las escaleras y vemos, pumba, vemos que termina siendo un fucking robot, ¿sí? Bueno, mi teoría muy loca, si la querés, que la querés escuchar es ese momento, si no, te querés sorprender, no veas más el video, pero para mí, que Rabona, o sea, todo esto va a desencadenar, que vamos a tener a Khan el Conquistador, ¿sí? Porque en el primer capítulo aparece un arma, justamente esta que te estoy mostrando, acá en esta imagen lo vemos a Khan con una especie como de espada, bueno, para mí que esa misma espada es la que está acá, la que aparece en el primer capítulo, así que yo para mí que Rabona, encima los cómics Rabona, tiene una fer con Khan el Conquistador, y quién es el único, quién es el único que puede llegar a tener las armas para poder, la tecnología para poder, poder orquestar todo esto de la TVA, nada más y nada menos que alguien que tenga la tecnología para poder hacer esto, y no es otro que Khan el Conquistador, que es el único que viaja por los tiempos, así que no sé chicos, no sé, no sé, es lo que yo pienso, jajajaja, pero bueno, dejálo ahí, lo dejamos ahí, gracias por haber llegado hasta acá, nos estaremos viendo más adelante, y estén atentos, porque seguramente vamos a hacer un debate, o en mi canal, o estaremos en el canal de Hablemos de Movie del amigo Chapa, o capaz que estemos en el de Multiverso de Chapa, con el amigo, mejor dicho al revés, perdón, si no voy a hacer el vivo en mi canal, vamos a hacerlo seguramente en el canal de Hablemos de Movie, y el amigo Toño, sí, o en el canal de el amigo Chapa Servín de El Multiverso de Chapa, así que estén atentos, sí, chusmíen ahí los Instagram de ellos y el mío también, porque ahí se van a enterar bien, 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 bien cómo va a ser la cosa. Nos vemos chicos, gracias por todo, los quiero, chau, chau. Música Gracias por ver el video.